hola bienvenidos a este su canal la casa de ur yo soy ana y hoy les traigo estos lindos aretes fáciles rápidos de elaborar utilizando poco material vamos a utilizar lo que son alfileres de bisutería con cabeza a valorios el color que ustedes deseen esmalte bisturí pinza y un palo de bombón o chupeta vamos a cortar dos pedazos del palo de bombón de la misma medida ya cortados el siguiente paso vamos a pintar dejamos secar muy bien aquí tengo los dos alfileres de bisutería los cuales les pinte también la parte de abajo del color del esmalte el siguiente paso lo voy a unir muy bien porque voy a cortar uno de ellos como ven en el vídeo recuerden que los palitos del bombón deben de ser un poquito más cortico que los alfileres de bisutería esto con el fin de poder cerrar un poquito el alfiler en la punta tenemos ya el avalorio y vamos a tomar el alfiler y lo introducimos miren que no conlleva mucho tiempo pueden hacer de diferentes colores ahora voy a tomar ya el pedazo del palo pintado de bombón y lo introduzco con la pinza cerramos aquí o no cerramos giramos el alambre un poco para hacer lo que es como especie el p para poder introducir lo que es largo ya bueno me enredo un poquito listo ya está así debe quedarles el siguiente paso es tomar una argolla la vamos a abrir y introducimos dentro de ella lo que son los palitos y también ya colocaremos lo que es el anzuelo ustedes se preguntarán por qué tantos aretes a mí me gusta mucho lucir cosas recicladas o reutilizadas y aparte de eso que cuando me lo ven siempre hay una compradora oculta la cual les gusta este tipo de manualidades este es el resultado final espero que les haya gustado que se suscriban a mi canal que dejen sus comentarios y hasta un próximo vídeo gracias